¡Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Game It! Hoy traemos a Edifier, una marca que teníamos muchísimas ganas de probar y que mejor presentación en nuestro canal que estos, WH950NB unos auriculares con cancelación de ruido y que seguro os pueden interesar Como estáis viendo, la presentación está a la altura de un producto tope de gama de Edifier y es que en su parte frontal nos vamos a encontrar una imagen del producto y algunas de sus características principales En uno de los laterales vamos a poder ver el código QR para descargar la aplicación de control En el otro vamos a ver la duración de la batería con la cancelación de ruido activa y sin activar y finalmente en la parte trasera hemos visto la imagen del producto acompañada de el contenido del embalaje y más características destacadas Una vez repasado esto, como estáis viendo, comenzaremos con el unboxing para que podáis disfrutar y ver que nos incluye estos Edifier ¡Eso es lo que ha pasado! ¡Vamos a ver! ¡Eso es lo que nos incluye estos Edifier! ¡Eso es lo que nos incluye estos ed drones! ¡Eso es lo que no me gusta! ¡Eso es lo que nos incluye estos Edifier! ¡Eso es lo que nos incluye estos los edificios de la oscuridad! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo primero son sus medidas, 193 x 169 x 82 mm y que con un peso de 296 gramos, lo que sumado a la posibilidad de plegarlos va a hacer que nos los podamos llevar siempre encima para disfrutar de nuestra música en cualquier lugar. Disponibles en dos colores, negro y blanco, ambos con un toque de cobre. Su diseño minimalista y discreto seguro que es del agrado de muchos, además incluye un estampado con textura de cuero que hace que se vean un poquito más premium. También nos encontramos con unos auriculares que tienen los controles integrados y gracias a ellos vamos a poder realizar varias acciones, como subir o bajar el volumen, pasar de canción o elegir el modo de cancelación de ruido que queremos. También vamos a poder activar el ruido ambiente y así, gracias a los cuatro micrófonos, escuchar todo aquello que nos rodea. Con un diseño circumaural, es decir, cubren toda la oreja, nos llegan con unas almohadillas que a mi me han resultado bastante cómodas y esto es algo ideal para este tipo de auriculares, ya que si hacemos uso de ellos durante bastante tiempo vamos a tener cansancio y unas buenas almohadillas marcan la diferencia. Eso sí, aun siendo cómodas, estos Edifier se ajustan bastante y puede hacer que si llevamos gafas, con el uso prolongado nos pueda molestar. Y para que os hagáis una idea de cómo funcionaría, o cómo se escucharía mejor dicho, este micrófono de los Edifier, os hago una prueba directamente locutando esta parte del vídeo con el micrófono integrado de los auriculares. La verdad que no está nada mal y va a hacer que nuestras conversaciones no tengan ningún tipo de problema y se puedan escuchar perfectamente, pero sí es cierto que al ser un micrófono integrado amplía el espectro de donde tiene que recoger el audio y mete un poquito de ruido exterior, además de un poquito de eco que por ejemplo tengo aquí en la sala. Y mientras veis una prueba de resistencia que pasa sin problemas gracias a su diadema de acero, comentar que estos auriculares tienen certificación Hi-Res, un punto muy interesante, pero solamente para Android, el códec principal LDAC solo está disponible para este sistema, aunque el SBC podemos hacer uso en otros dispositivos, además de la tecnología FastPay, ya que tienen conectividad Bluetooth 5.3, pero también se pueden conectar por cable de jack 3.5mm. El sonido de estos Edifier es bastante bueno, quizás estamos en falta, una pegada un poco más fuerte en los bajos, pero lo compensamos con unos muy buenos medios y agudos, la cancelación de ruido es bastante buena, quizás un poco por debajo de sus competidores de más precio, pero si lo compensa con una duración de hasta 34 horas si usamos cancelación de ruido o 55 si no lo usamos, una auténtica salvajada. Finalmente nos vamos a encontrar con el cable de carga USB tipo C, el conector de 3.5mm y el adaptador para el avión. Y hasta aquí nuestra review de los Edifier WH950NB. Espero que os haya gustado, no olvidéis darle a like, activar las notificaciones, suscribiros y compartir que nos ayuda muchísimo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.